Coinbase, la mayor plataforma de criptomonedas de Estados Unidos, hizo ayer historia en el Nasdaq. Cerró su primera jornada de cotización con una subida de más del 30%, aunque llegó a dispararse incluso por encima del 70% en algunos momentos de la jornada. Alejandro Sánchez, redactor de Mercados de Expansión.com, nos cuenta cómo está interpretando el mercado la corta pero fulgurante carrera empresarial de Coinbase. La pregunta que se hace todo el mundo es cómo es posible que una empresa valorada en 8.000 millones de dólares a finales de 2018 alcanzara ayer una valoración de hasta 100.000 millones de dólares, la misma que Inditex. En dos años ha multiplicado su valor por 12, pero es que en este mismo periodo el Bitcoin se ha multiplicado por 16, hasta los 64.000 dólares. Su rally ha aumentado exponencialmente la negociación de criptomonedas y, por tanto, el negocio de Basecoin. Y del mismo modo que algunos inversores no ven techo en el Bitcoin, tampoco ven límites al crecimiento de esta empresa. El problema, como advierten otros analistas, es que aunque el Bitcoin continuara su rally, Basecoin tendrá cada vez más competencia en su negocio. Entre los inversores de Coinbase se encuentra BBVA. Cuenta con una participación pequeña, inferior al 1%, pero que le puede reportar interesantes beneficios si las acciones de la plataforma siguen cotizando al ritmo de ayer. Nicolás Menéndez Arriés, redactor de Finanzas de Expansión, nos cuenta qué motivó esta audaz apuesta de BBVA. La entrada de BBVA en el capital de Coinbase, aunque hoy se ve como una operación espectacularmente rentable, no estuvo exenta de riesgos. Corría el año 2015 y BBVA Ventures, el vehículo inversor de BBVA en nuevos negocios de base tecnológica, posaba sus ojos sobre una fintech estadounidense de apenas 3 años de vida que había desarrollado una plataforma para operar y comerciar con criptodivisas como el Bitcoin o Ethereum. Los responsables del banco, entonces presidido por Francisco González, supieron ver el potencial de una compañía que había encontrado una necesidad en un mercado todavía emergente como el de las criptomonedas. La clave del éxito de Coinbase consiste y consistía entonces en hacer accesible un mundo tan complejo y técnico como el de los activos cripto.